Inspector, visitando la expo de la Fray con proyectos que están buenísimos. Sí, la verdad que la Fray Luis tiene un no sé qué particular, dentro de la gran región al cual acuden los alumnos, pero la verdad que siempre la Fray Luis, pero primero como egresado de la Fray Luis, pero segundo venir y volver a raíces, a mis fuentes, a mis fuentes culturales, es muy importante y emociona realmente cómo se trabaja de la UTP y de las diferentes especialidades, cómo es el trabajo y la creatividad que pone el esfuerzo y el esmero que ponen nuestros estudiantes. ¿Y cómo se van renovando los proyectos que van presentando? Porque no es siempre lo mismo, sino que son todas cosas diferentes a lo largo de los años. Bueno, eso es lo importante que tiene la educación. Si nosotros, docentes, no tenemos esa capacidad de hacer permanentemente, de ir a hacer la renovación, porque esa renovación no es casual, es también las nuevas adquisiciones que tienen los chicos con respecto a adiestramiento, técnica, a diferentes contenidos, aprendizajes nuevos, y ellos van, son los que, por lo general ellos son los que dicen, voy a fabricar o construir esto. Y la verdad que nosotros estamos para decirles sí, métanle, apoyen, somos para apoyar la capacidad que tienen ellos guardada, que la ponen en un momento, la sacan y explotan, realmente explotan. Y se nota que en un momento deja de ser por nota y más por pasión directamente. Sí, los chicos, los que van a la escuela técnica, creo que tienen algo particular, porque si no hay muchas ofertas en Dianfune orientadas. También hay un prestigio muy importante en la institución técnica, de la Fray Luis, pero el chico que abraza la técnica es muy diferente, es muy diferente y la verdad que una vez que abrazó la técnica, no se despega y es algo que le da la posibilidad de la creatividad, le da la posibilidad de esto que tienen estos jóvenes nuestros hoy en día, y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, el ver cómo van superándose ellos mismos, y cómo van esta dinámica loca, la dinámica de crear esto, mañana lo otro, pasa lo otro, la verdad que es un gusto, es un gusto ver cómo plasman, consuman semejantes trabajos. Nos encontramos en el stand de impresiones 3D, comentame cómo funciona esta máquina. Bueno, la impresión 3D se basa en que la computadora tiene que tener una aplicación, y esa aplicación vos vas formando, vas haciendo tu diseño, y la computadora como que vos guardas el programa, y después la pasas a la impresora 3D. Y aproximadamente se tarda en hacer en Minions, que sería una maceta, o también se puede utilizar como vaso, se tarda 3 horas, depende del diseño se puede tardar más o menos. ¿Cuáles son los materiales que se usan en la máquina 3D? Los materiales que se usan en la máquina 3D es un plástico, que ese plástico sería como que se va deshitiendo, tiene que ser plástico de la impresora, no puede ser cualquiera, porque, ¿qué pasa? Se puede echar perder. Y sí, sería plástico, que ahí lo ves durito, y después se va deshitiendo, y va formando la forma. Para la gente que no tiene ni idea sobre una máquina 3D, sobre una impresora, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer lo que sea, lo que la aplicación permita? Sí, podés hacer muchas cosas útiles, por ejemplo, si te falta algo, lo podés hacer. Por ejemplo, hay un video que muestra que vos podés hacer, cuando haces un pancho, lo podés apoyar en un pecho sanchiche, que esté hecho en impresora 3D. O sea, podés hacer lo que sea. Claro. Pero vos cuando sacás el diseño que ahora está blanco, vos lo pintás o lo decorás como vos quieras. Nos encontramos en la parte tecnológica, y es la parte también quizás más divertida para la gente. Comentanos un poco qué significa esto. Este trabajo, lo que hace, si puede ver acá, son las formas de trabajo. Por ejemplo, estas son las salidas, estas son las combinaciones, y estas son las salidas. Este es un circuito AN, lo que hace es multiplicar. Si hay un 0x1, no va a prender, pero si hay un 1x1, prenderá. Esta es una comporta NOT, que niega, por así decirlo. Si este está prendido, no va a prender, pero si este está apagado, prenderá. Y esta, lo que hace, su fórmula de trabajar, por así decirlo, suma. Si una está prendida, va a prender, y si las dos están prendidas, prenderán las dos. No importa cómo estén distribuidas, por así decirlo. ¿Hace mucho que venís trabajando en esto? Sí, hace unos 5 meses, 5 meses, bastante para venir a presentarlo aquí a la feria. ¿Estás emocionado? ¿Te gusta? Demasiado estoy emocionado, me encanta. Nosotros nos tocó hacer esos 2 circuitos de ahí al frente. Uno es un controlador para un tanque de agua, con una cisterna, y bueno. Para un sistema de una casa, por ahí. De una casa, sí. Lo que más o menos hace es, cuando se está vaciando, ya lleva un 30% vacío, que no tiene agua, el tanque, manda una señal a la cisterna, que ya necesita volverla a cargar, y bueno, activa. La cisterna empieza a activarse y empieza a liberar el agua. Esto es una mezcla, me comentaban ustedes que son partes diferentes, pero es una mezcla de lo electrónico con lo mecánico. Sí. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí, tiene que ser un laburo en conjunto. Y sí, también. O sea, cada cosa que uno hace tiene parte de todo, la verdad. Estamos en la parte de la industrialización de la madera y el mueble. Así es, ¿de qué se trata esto? Me imagino de qué se trata, pero quiero que me expliquen ustedes. Hola, ¿cómo están? Soy Tiziana Ayera y estoy en quinto año de la Fray Luis Beltrán. Estamos, como pueden ver, en el lugar de industrialización de la madera y el mueble y lo que hacemos es trabajo con madera, literalmente, trabajo con madera. Todo lo que hacemos es todo para la casa, para el hogar, para disfrutarlo en familia. Como pueden ver, había un montón de cosas, había mesas, había sillas y todo se vendió, todo está muy vendido. Muchas gracias a la gente que vino a visitarnos, a vernos, porque nos encanta hacer estos trabajos para la familia. Pará, porque es un proyecto de la escuela, pero a la vez lo monetizan, ¿no? Usted está buenísimo. Claro, todo lo recaudado de lo vendido se va para la escuela para comprar materiales para el próximo año y para los próximos años que vengan. Industrialización, ¿a qué refiere? Industrialización. Industrialización significa a realizar un trabajo, a hacer un dibujo, a presentarlo, a realizarlo en la mente. Es todo un trabajo enorme que hay que hacer para lograr hacer esto que estamos haciendo acá. Donde se tiene que buscar el problema o la cosa que queremos resolver, hacer un diseño aparte de eso y ver cómo lo realizamos, con qué materiales, después de hacer el proceso y construirlo, cómo venderlo, a qué público se vende y todo ese tipo de cosas. Porque ahora les veo que están muy cancheras, ¿no? Pero digo, para hacer, no sé, el caballito ahí me decía, ¿cuánto tiempo te lleva hacer eso? Y nosotros nos llevó más o menos como tres meses porque nosotros es como que lo tenemos bien pensado. Es un trabajo chico, en cambio de estos trabajos que son más grandes eso sí lleva cinco meses. Para ponerle ese banquito que está hermoso, ¿cuánto? Claro, ese banquito más o menos seis, cinco meses, siete por lo menos, que lo hacemos todo rápido. En todas las clases aprovechamos lo de la fray, siempre aprovechamos el momento para hacer un trabajo lindo y bien hecho. Estos banquitos, estos los caballitos, los hicimos en dos, tres meses y ya estaban listos. ¿Y hacer todo esto hace cuánto que han arrancado? Porque decir, tenés de allá una reposera, tenés acá una mesa, ¿cuánto que largaron con esto? Claro, son distintos años los que van haciendo, empiezan desde cuarto año hasta séptimo en hacer proyectos. Por ahí los proyectos tardan más en hacerlos porque como somos un curso completo se tiene que hacer por grupos y hay que compartirse las máquinas y las herramientas. ¿Se ven trabajando de esto en el futuro? Obvio, obvio, yo en mi futuro diseñadora, arquitecta, todo, porque obviamente gastamos siete años en el colegio aprendiendo esto para después... Hay que poner en práctica, no podemos decir, no, cuando sea grande voy a ser abogada, no. Además te sirve para la vida cotidiana para aprenderlo, para enseñarle a los demás, para aprender en tu vida, tipo no sabes cómo arreglar una mesa que se rompió, bueno, ya sabes cómo hacerlo, cómo arreglarlo y todas esas cosas. En tu vida, en la familia también, es hermoso tener estos trabajos con nosotros.